Yo quiero saber lo que tú tienes ahí Ae, 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 ae Yo me volví loco desde que yo te lo vi Ae, 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 ae Que tu tuma, que tu tuma, que tu tuma Que tu tuma, que tu tuma Wow, pero que tu tuma Hola señora me llama Maluma Tú quieres saber cómo yo bote puma Bátelo, bátelo, en ayuna Eeeeh, cómo fue, pa dónde va Sin colete café Yo te me meneo sin tener que ver, si te embaracé, no tengo que ver. Yo quiero saber lo que tú tienes ahí. 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 Yo me volví loco desde que yo te lo vi. Ahí. 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 Adiós, mato. Tienes la chapa grandota como la loma miranda. Cuando lo mueve en el tubo, quédate en tu banda. Baje, baje como Dios manda, coge la demanda que tú te me mangas. Cuando te tengo en la cama dándote en toda la cama. Yo quiero saber lo que tú tienes ahí. 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 Yo me volví loco desde que yo te lo vi. Ahí. 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 Adiós, mato. Ahí. 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 Gracias.